¿Qué onda amigos? Pues me presento, mi nombre es Miguel, Miguel Gómez, este pues este es mi primer video y bienvenidos, yo he querido hacer videos desde hace mucho tiempo pero pues cuestiones no he podido y pues estoy empezando este nuevo proyecto de hacer videos de YouTube, subirlos, que ustedes lo vean, que ustedes sean parte de mi día a día porque más que nada va a ser un blog personal de pues voy a grabar lo que yo vivo cada día, lo que a mí me interesa, lo que me gusta que ustedes vean, este pues todo lo de mi día pues básicamente pues ustedes van a andar como quien dice conmigo ¿no? viendo todo lo que yo hago, quizá les parece interesante lo que yo hago día a día y pues es lo que yo quiero ¿no? la verdad que este pues es mi primer video, la verdad no sé ni cómo empezar ni qué decir pero pues hay que hacerlo y pues nada es imposible ¿verdad? como dice mi compa Alfredo Valenzuela, nada es imposible y sé que con el apoyo de ustedes y con un buen trabajo pues vamos a poder llegar a pues a tener un buen canal a subir muchas cosas interesantes para ustedes, para mí que me apoyen ustedes dejando sus comentarios que les gustaría que grabara si les gusta mi contenido o quieren que lo cambien pues básicamente ustedes pues pues ustedes son mi apoyo ¿va? como dicen ustedes 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 van a hacer crecer mi canal este para pues yo motivarme ¿no? este para hacer un buen contenido y pues espero contar con todo su apoyo con todas sus ganas de apoyarme y yo a ustedes por darles un buen contenido unos buenos videos y pues no me queda nada más que decirles muchas gracias por ver este video es el inicio de nuestro canal de un buen inicio supongo y me dejarían muy feliz si me apoyan me apoyarían mucho también si dejan su buen like si dejan sus comentarios desde donde nos ven yo soy de Colima, Colima, México y si quisieran que grabara con otro youtuber de aquí de Colima o cercas no sé me apoyarían mucho si lo ponen en los comentarios si te suscribes deja tu like y pues espera un próximo video ¿sale? muchas gracias